Bueno, como saben, mucha gente nos escribe al mail del programa, me escriben a mi Twitter, si quieren escribir al programa y si quieren que salgan sus tweets es arroba Alexis Valdés, me escriben a Facebook, Facebook es lax Alexis Valdés, y algunos de esos mensajes los comentamos aquí, los mencionamos en el poco tiempo que tenemos, dice aquí uno, hola Alexis, me llamo Paulo, vivo en Holguín, eso es Cuba, y te escribo para pedirte que me mandes un saludo, ya está, para decirte también que a mi esposa Gloria le encanta el pible, está loca con él, bueno, Pablo, no tengo ningún comediente en que me pida que te mande un saludo, peor sería que mandaras a pedir dinero, que mucha gente manda a pedir dinero, lo de que a tu esposa le encanta el pible, no me parece mala, hay gente para todo en este mundo, cuando dice que ella está loca con él, lo de con él sobra, ella está loca, porque si le gusta el pible está loca, dice aquí, hola Alexis, me llamo Melvis, vivo en Minnesota, o Minnesota, y nunca me pierdo tu programa, eres el mejor animador de la televisión, bueno, gracias a ti, te mereces un espacio, te mereces un espacio en Univision, dice él, bueno, gracias amiga, Melvis, pero si yo fuera, como dices tú, el mejor animador de la televisión que no lo soy, no me iría a ese canal, de hecho me han llamado los ejecutivos de ahí, pero me han propuesto dos cosas que no puedo aceptar, son dos condiciones, me pidieron primero que tengo que cobrar menos que aquí, no puedo aceptar eso, y la segunda que tengo que esperar a que se retire don Francisco, y eso en este siglo. Bueno, sigan escribiendo, sigan escribiendo, mi invitado, mi primer invitado de la noche ya le escucharon cantar, es un boricua que triunfa en la música urbana, ha compartido escenario con grandes artistas como Don Omar, Larry Yankee, muchos de los grandes artistas del género del reggaetón con Wisin Yandé, esta noche nos presenta su nuevo disco que se llama La Melodía Update, es un placer recibirlo en el show y lo presento en verso, en esta noche de tonight recibo con emoción a un grande del reggaetón, de Borinquen, Tony Dice. Bueno, cuéntame, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches, Alex. ¿Cómo te va la vida? Contento, de verdad que sí, de nuevo, naciendo de nuevo, produciendo a mi hijo, en esta pequeña gira, ya estás pisando. ¿Estás produciendo a tu hijo? Sí, totalmente, video. Yo pensé que lo habías producido ya, de todo. Tiene ocho años, yo estuve ocho años en este, trabajando con los colegas. Y ahora el nene ya habla, y el nene dice, ahora me toca a mi papá, yo te voy a manejar a ti, tu tiempo. ¿Tú sabes que eso que tú estás haciendo con el niño, que es algo muy lindo, yo también lo he hecho, es decir, es aprovecharme de mis hijos para sacar un poco de popularidad, es algo muy lindo. Yo los traigo acá, yo los traigo aquí de rato por aquí, como los niños son tiernos, tú me dices, ay, qué lindo el niño, qué lindo el niño. Él se maneja a todo el niño, muchacho, es un transforme, de verdad, Alex, me lo disfruto cada vez, es karateka, es baloncelista, y yo tengo que estar ahí, él es el que me maneja mi tiempo prácticamente, fueron ocho años que con esa suerte andar por estos lados, y verdad, pues, este año pues me dedico a... ¿Y le estás produciendo un disco a tu lugar? Estoy produciendo su primera melodía, porque él es un niño, y voy una melodía a la vez. Son doce melodías, verdad, que se entregan a un máster, pero yo voy al revés, voy a una melodía, le voy preguntando qué quieres hacer ahora, un tecno, que lo estuvimos cantándolo ahí, bien bonito. Él se levantó y quería ir para Disney Channel, y yo, espérate, visualizando a otro realizado, viéndome yo mismo otra vez, bien bonito. Ah, qué interesante. Oye, estás promoviendo tu producción que se llama La Melodía Update. La Melodía Update, esos fueron los coleccionistas, fueron ocho años, donde trabajé con Luis Yandel, trabajé con empresarios, con muchos de los colegas, Don Omar Darillanki, y pues todas esas melodías, pues, la gente ya te lo pueden, eso está en Keymal, lo pueden comprar, son coleccionistas, se llama La Melodía de la Calle, yo ahora pues me dedico a hacer una melodía a la vez, a producir a mi hijo, a estar poco a poco, la vida se vive un año a la vez. La Melodía de la Calle, te dicen, ¿no? La Melodía de la Calle. Las Melodías ya están en la calle, eso es así. Ya están en la calle, ¿por qué piensas, por qué te interesa el tema eso de la calle? ¿Te interesa lo que conecta con la gente, o tú encuentras inspiración en la calle, en lo que pasa en la calle? Es real, este Alex, la calle son los que yo vivo, realmente, yo soy un muchacho que he aprendido a vivir con Dios un día a la vez, soy un muchacho que le doy gracias a Dios cada vez que me levanto y abro los ojos, porque uno se va moviendo según lo que va sintiendo, y la música es sumamente espiritual, yo pues me he convertido en música y yo le doy las gracias a toda la gente, que son los que nos soportan nuevamente, siempre nos hacen sentir bien en casa, esta es mi casa, sentidme con ustedes, y es la manera por ocho años, es el ritmo que he llevado, tirando una melodía cada tres meses, y la gente pues va viviendo con uno y se siente más vivo uno. Cuando te vas, cuando te levantas por la mañana y a ver los ojos, ¿tienes las gafas o no? No, realmente estoy, muchacho, más como Dios me trajo al mundo, como Dios me trajo al mundo. No me gusta, me gusta estar tranquilo, quieto en mi casa. No, 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 pero no me cambies la conversación, tú estás como Dios te trajo al mundo, Dios no te trajo con ropa. No, exactamente, me gusta estar ya tú sabes, al aire libre. Y cuando estás así desnudo y feliz y relajado y te miras en el espejo, ¿te sientes bien contigo? Me levanta, me levanta mi hija y me dice, papi, mírame, I'm sexy and I know it, mi hija levanta y me dice, y eso estoy en casa, espérate, que esa es mi casa, mi hija, eso es mi casa. No, la casa no se va comprando, sino se va creando, se va construyendo, atendiéndola poco a poco. Se siente bien, Alex. Oye, tú eres criado en Puerto Rico pero nacido en Massachusetts, ¿no? Criado, ajá, en Puerto Rico, en todas las tierras, en todas las calles de Puerto Rico. Naciste en Springfield, en Springfield. En Springfield, fueron mi niñez. Ese es el barrio de los Simpson. Exactamente, yo me creía en el Simpson, muchacho, un nene que le hacía muchas maldades a mi madre. Y la levantaba a las 3 de la mañana y ella tenía que irse a las 6 de la tarde a trabajar. Me gustasen muchas maldades y me creía en el Simpson allá en las calles de Boston y Springfield. Ya, te voy a presentar a una mujer que me dijo que te quiere hablar porque quiere saldar una deuda pendiente contigo, una cuenta que no está aclarada y es una, esa señora es una señora americana pero que viene acá acá al rato del show, habla el español con un poco de dificultad y se llama Chanicua, por favor. Ok. Y usted también bella como siempre, Chanicua. Bueno, sigue trabajando allá en el Jackson, ¿no? Oh, yeah. Uh-huh. En pediatrics. Ah, pediatrics. With los bebés. Ah. Uh-huh. Y tengo un part-time. ¿Un part-time? Uh-huh. Un negocio debajo de la mesa de operación. Pero no me diga que usted está vendiendo órganos. No, 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 no. ¿Y cómo es el part-time? No, no, vende pipí. ¿Vende orina? ¿Pipí? Vende pipí. ¿Y quién quiere, quién necesita pipí? O te explico, um, por ejemplo, tú tienes un primo, right? Tu primo estaba preso, right? Ahora no está preso, tiene que ver el oficial una vez al mes. Sí. Tu primo sale anoche y se arrebata alcohol. Uh, little druggy, druggy, whatever it is, you know. Uh, uh-huh, uh-huh. Well, he needs to go a ver el oficial, hacer un examen de urine. ¿El examen de urine? No puede. No puede. Viene a mí, compra pipí, va a tu examen de urine, sale limpio, sale libre. Ah, usted vende... Se llama P-P-N-P. P-P-N-P, sí. P-P-P-P-L-E-S, no polis. P-P-P-P-L-E-S, no polis. Yo le vendo el urine. P-P-P-L-E-S, bueno, es un negocio ilícito, pero bueno... Estoy ayudando. Sí, pero ¿conocéis a mi invitado, conocéis a Tony Tykes? Uff, lo conozco. ¡Uh, lo he visto! Lo he probado, lo he usado, lo he montado, lo he tirado, lo he humildado. Oh, yeah. You remember? Oh, ¿te recuerdas todo lo que te hice? Dile, dile si te gustó. Díselo. Raya, ya está ahí inventando. Inventando. Yo no estoy inventando. A mí me gustó. ¡Viva la fruta de tomata! ¡La fruta de tomata! ¿Dónde ocurrió este incidente que usted dice que ocurrió, Chaniqua? ¿Dónde? En el parqueo de la covacha, en mi covacha. ¿Tú has estado en la covacha, Tony? No, muchacho, ¿qué talla? ¡No! A lo mejor estás bebiendo mucho. ¿No has cantado tú en la covacha en los últimos tiempos en la covacha? Yo en la covacha he compartido mucho con los muchachos, sí, pero a lo mejor leía verdad. Hay muchos Tony Daya, muchos impostores. ¿Qué fecha, qué fecha aproximada fue? Marzo 24, 2011. Uy, chapaya. Recuerda, dos y treinta y siete de la madrugada en mi Cadillac Escalade. Entrenzado, entrenzado. I love it when you call me like, papa, put your hands in the air like you don't care. Eh, Chaniqua, eh, usted lleva un año. ¿Qué Daya? Usted lleva, me quiere decir que usted lleva un año con la barriga esa. Un año esperando. ¿Esperando qué? El mamá responde, teléfono. Ah. Yo necesito dinero, Tony. No, yo estoy operado, mi amor, tú estás afuera. No, tú no estás operado. No, no, no. Estaba entrenzado el chamaco, estaba entrenzado. Tú tenías trenza. Es que todo el que tiene trenza piensa que es Tony Daya. No, 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 no. Te vas a ir con trenza. Yo te peiné ese día. No digan qué parte, no digan qué parte, no hace falta. Lo voy a decir. Ok. Eso es una cosa íntima. Ok. Entre tú y yo. Estás montando otro kiosco, ah. Oh, estoy montando. Voy a montar later también. Bueno, exactamente. Exactamente. ¿Usted qué quiere de Tony Dice? ¿Qué quiere? Yo necesito dinero. Ok. No tengo cuna, no tengo ropa, no tengo fórmula. Yo estoy montando cuatro en este momento. No puedo cinco. Ya, ya. Necesito tu ayuda. La necesidad es la madre de la invención. Oye, déjala. ¿Tiene alguna manera de demostrar usted esto que está diciendo? Sí, tengo prueba. ¿Prueba? Pégala, pégala prueba. Póngala, póngala, póngala prueba. Vaya, qué talla. Igualito. Ese es el ultrasonido. Ultrasonido. Wow, Tony. Estás ahí. De verdad que estás entre la espada y la pared. Ay, Dios mío. Está entre la espada y la pared. No, no, no. No espada. Él tiene cuchillita. Pero corta. Muchos se quieren llevar la carátula, muchachos. Yo soy el CD del pueblo, Magna. Tú eres el CD de aquí, bebé. El CD de aquí. Ah, bajo del humo me entró. No, bajo del humo me entró no. ¿Bajo el humo cómo es? ¿Bajo el humo lento cómo es? Votando el humo. Votando el humo. Votando el humo lento, ¿no? Votando el humo lento. Muchacho, votando el humo lento. Muchacho, votando el humo lento. Muchacho. Whatever it is, he responsible. Bueno, yo lo dejo a usted hablando. No, yo quiero que venga Banquet Hall. ¿Qué Banquet Hall? Este niño va a nacer la semana que viene. Yo estoy cocida y los puntos como reventa, reventa. Yo tengo un Banquet Hall al lado del flea market apartado, Lexus. Ok. Con piñata, con pollo frito, con todo, esperando. Porque yo estoy... Y me... Yo necesito que tú vengas. Ok, bueno, ustedes se ponen ya. Pónganse de acuerdo. Venimos ahora. Nos vamos a Licea. Venimos ahora, venimos ahora. Lo shall. Lo lo pasó, lo llamo, lo llamo. Lo to que sal a center, lo llamo. Lo lo eso pasó, la lluvia. ¿Será que no me amas? Amarás.